La semana se llevará a cabo la Feria de la Productividad de Personas en Condición de Discapacidad. Con esta información iniciamos los planes de escape con Alejandra Solano, quien se encuentra en la Plaza Soleta, Los Alfiles. Alejandra, buenas tardes. Hola, Alvarito, muy buenas tardes. Pues le cuento que aquí encontramos personas que han sufrido algún tipo de discapacidad y que hoy realizan objetos para poder sobrevivir. Por ejemplo, hemos encontrado personas invidentes que realizan cuadros o en esta oportunidad como el señor... Hola, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Hola, Julio César Garzón. ¿Cómo va, Julio, que realiza este tipo de botas? Bueno, las botas realmente no, lo que pinta, ¿no? Dados a mano. ¿Qué es lo que hace realmente? Las personas vienen acá y dicen, bueno, traigo estas botas y quiero que me haga algún tipo de dibujo. Bueno, la idea es esencialmente, pues, uno, crear elementos de moda diferentes, dos, personificar estilos y darle a la persona, pues, el gusto de poder tener accesorios personales y creados, pues, por su propia idea también. Bueno, mostrémosle a los televidentes esos tacones, Rafita, mostrémosles quién puso a hacer esos tacones, por qué ojos. No sé, pues, son estilos ya como muy personales y eso, y pues, van adecuados, digamos, a la forma del color y a la forma del calzado. Bueno, obviamente, pues, este es uno de los miles de motivos que se puede realizar y se puede hacer, pues, para que todo el accesorio quede bien. Bueno, es importante que Julio solamente cuenta con una sola mano y realiza todas esas bellezas que podamos ver aquí. Pero precisamente para seguir hablando de esta feria de productividad de personas en condición de discapacidad, nuestro compañero Julián estuvo acompañando a estas personas y nos preparó este siguiente informe. Cerca de 100 empresarios populares con discapacidad se encuentran reunidos en el occidente de Bogotá con el FIR de ARA a conocer sus productos. Yo fabrico bolsos de cuero de la mejor calidad y, pues, esto para mí es una gran oportunidad para mí y pienso que para todas las personas que estamos participando. En este caso estamos sacando lo que son botas, sombrillas y capas impermeables estampadas y pintadas a mano. Tenemos chaquetas de cuello bandeja en flit con pisaditas. Para muchas personas discapacitadas, el trabajo manual es una forma de ingreso para mantener a sus familias. Vendemos tejidos elaborados a mano. Tenemos esta industria, esa pequeña industria para promocionarla con nuestra propia marca y todo. Y es que para muchas personas como Juan José, la discapacidad en vez de ser una desventaja es una oportunidad. Una descapacidad física no solamente es unas piernas, unas manos, sino que es una habilidad que el señor a veces quita una cosa pero da otra. Recuerde que esta feria va del 4 al 7 de octubre en la plazoleta de alfiles del Centro Comercial Gran Estación. Solo con movimientos.